Y mire, a solo días de Navidad, vendedores ambulantes en Los Ángeles se encuentran en el limbo porque la policía no los está dejando trabajar libre y honradamente como ellos piden. Claro, Carla, ha sido una larga batalla. Y como nos cuenta Cindy Bernal, el peor padecimiento de los trabajadores de las calles es que, pues negándoles la oportunidad de vender lo que les quitan también la esperanza de pasar una feliz Navidad. Mi delito fue estar vendiendo en la calle. Aquí ahorita tengo dos tickets. Dos multas que podrían costarle hasta mil dólares a Prudencia López, que ahora se encuentra en una encrucijada. Entre vender y arriesgarse a otra multa o no hacerlo y no tener cómo darle una Navidad feliz a sus dos nietos. ¿Cómo los voy a pagar? ¿Y si voy a la cárcel? No, no es justo que vaya a la cárcel por estar trabajando honradamente. Entre 10 a 15 vendedores ambulantes llegan hasta este lugar todos los días a vender su mercancía. Y hoy no están acá, precisamente no es por la lluvia, sino por el miedo que tienen de que los agentes del Alguacil de Los Ángeles les pongan más multas o les quiten su mercancía. Porque dicen que estoy ilegalmente vendiendo, pero les enseño mi permiso y aún así no es suficiente para ellos. Vicente tiene un permiso vigente de parte del Estado que le permite vender en esta esquina, en la calle Graham y Florence. Permiso que aunque le permite las ventas, no le permite hacerlo en la acera. Por eso piden que pronto se haga legal la venta en las calles. Se está proponiendo de parte de la ciudad una propuesta de un programa de permisos para los vendedores ambulantes. Mientras esto sucede, los vendedores ambulantes siguen luchando para subsistir. Desde Los Ángeles, Cindy Bernal, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.